Nuestra marcha hacia la patria de los rebeldes fue brutal. El avance se vio ralentizado por una batalla sangrienta tras otra contra aquellas tribus llenas de rencor. Roma trajo la paz, la riqueza del comercio y la prosperidad a estas islas. Pero una rebelión terminó con esa paz. Ahora, al fin, nos acercábamos al lugar donde había nacido. Cita la rebelión, la tierra del rey Osvaldo y su feroz hija. Los exploradores dicen que se acerca de prisa una gran hueste, Bárbara. Si logran reunirse con este ejército, no habrá oportunidad. York caerá. Por los dioses. Esos bárbaros nos superan por 20 a 1. En una lucha justa sufriríamos graves bajas. ¿No va a atacar? Su líder, el rey Osvaldo, y su hija Boudica están entre ellos. Si los capturamos, los jefes tribales tendrán que aceptar la paz para recuperarnos. Entonces Osvaldo tendrá que doblar la rodilla y hacer un juramento ante Roma. Estos espiritones son honorables a su modo. No, no tienen honor. Son alimañas contra el poder de Roma. Merecen sufrir nuestra venganza. ¿Nuestra venganza? ¿O la tuya? Señor... Basta. Acabaremos con esto, a mi modo, y no arriesgaremos las vidas de hombres buenos innecesariamente. ¿Entendido, centurión? Entiendo, comandante. Muy bien. Un pequeño destacamento se infiltrará en su campamento y capturará a Osvaldo y Boudica. Yo dirigiré la fuerza e interceptaré sus refuerzos. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Te prometí sangre, ¿no? Tú capturarás a Osvaldo y Boudica. Antes de llegar con seguridad, deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto. Así que empezarás solo. Entendido, señor. Es un honor. ¡Gracias! 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 Ya habéis oído lo que dijo Boudica. Exploramos. Tenemos trampas. Estamos alerta. Hay informes de actividad romana por toda la región. Han perdido a su general y harán cuanto sea necesario para recuperarlo. Si hoy masacrada es un pequeño romano solito. ¡Salte mi acero! ¡Mueve, romano! Debe de haber bárbaros en toda la región. Es muy peligroso cruzar por aquí. ¡Muanzas! ¡Muanzas! ¡Qué si no hay gente fibre! ¡Miren! ¡Y en plan 所以 muestra del여도! Debe de ser lo que queda de la cuarta Debe de ser lo que queda de la cuarta Debe de ser lo que queda de la cuarta Debe de ser lo que queda de la cuarta Debe de ser lo que queda de la cuarta Debe de ser lo que queda de la cuarta Debe de ser lo que queda de la cuarta Debe de ser lo que queda de la cuarta ¡Gloria romana! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aprisa matarlo! ¡Después se irá acabando con tu lección! ¡Hoy vas a morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate para morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora cambia! ¡Suscríbete! 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 No deberías haber venido Esto será todo No la veo No rompes el enemigo Matas y ofertas A mujeres y niños ¿Y cómo crees tú que se levantó vuestro inferio? No os pedimos que viniera allí Haré lo que sea para protegerlo ¡Guardias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Al montículo! ¡Señor! ¡Adelante! ¡Legionarios! ¡Paso! ¡Legionarios! ¡Paso! ¡Ormán! ¡Conmigo! ¡Opera derecha! ¡Marchan! ¡Preparad la manera línea! ¡Suscríbete! ¡Mantened la formación! ¡Pilum! ¡Preparado! ¡Atacad! ¡Arriba los escudos! ¡Levantad escudos! ¡Bajen los escudos! ¡Bajen los escudos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Soldados! ¡Escudos! ¡Preparad Pilus! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Todo listo! ¡Soldados! ¡Aguantad! ¡Exploraré su posición! Señor, hay un paso a la derecha. ¡Mantened los ultimados! ¡Azacad ante orden! Debo moverme rápido. La línea no aguantará mucho. ¡Solados! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Me e like! ¡Eh! ¡Eh! ¡E lifecycle! ¡Eh! ¡ vai! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! Señor, la línea resiste, pero debe dar ejercicio. ¡Gracias! ¡Es solo el principio! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡O acabo con tu linaje! ¡Ahora! ¡Basta! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Amigos de Roma, os presento a Basilio, hijo del emperador Comandante Vitalión Enhorabuena por tu... Buen regreso ¿De haber tardado un poco más? ¿Te habrías perdido la diversión? Confío en que tu travesía no fuera alta Señor, me gustaría... La guardia pretoriana se encargará Apresad a la escoria britona Alteza, debo protestar ¡Por si no lo sabías! Mi hermano cómodo Sigue desaparecido Pienso averiguar ¿Qué han hecho con él? Estos salvajes Los britones vivimos en paz bajo el mando del viejo caudillo romano Pero el caudillo cómodo Hijo del rey es malvado Merece el destino que sufre No tengo más que decir Entonces para mí está claro Que los britones no amáis como los romanos ¿Tu chica? Están fríos Flageladla hasta que ha... O muera Lo que antes suceda ¡No! ¡Salzo, señor! ¡Bosas! ¡Como osas! Soy hijo del bravo Y hago cuanto me place ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo cómodo Fue entregado al rey estado de las tierras del norte ¡Tras la muralla! ¡Por favor! Liberad a mi hija Os lo suplico ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje El lenguaje de la fuerza Encontraréis a vuestro caudillo en la oscuridad tras la muralla Donde las montañas yermas se alzan sobre negros lagos sin fondo Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos Y de cuantos allí se adentran Pocos regresan ¡Qué emocionante! Comandante Vitalio Tengo una misión para ti Lleva a tus hombres al norte A las montañas yermas Y traerás a mi hermano ¿Guardias? Encerrada a los prisioneros Prepara a tus hombres ¡Oísteis al comandante! ¡Preparaos para marchar! ¡Centurión! ¡Marchamos al norte! ¡Sí señor! ¡Centurión! ¡Preparaos para marchar! ¡Marchamos a mi hermano! ¡Marchamos a mi hermano! Gracias.